Trabajan para incrementar las producciones de esta tierra. Cultivos como la yuca, la frutabomba y el maíz prevalecen en terrenos áridos que dificultan la variedad de las plantaciones. Nosotros tenemos aquí organizado un ciclo de producción de distintos cultivos. Esta máquina llevaba muchos años sembrada de plátano muy mal atendido, entonces la recuperamos, estaba rota, la recuperamos, ahora la estamos sembrando de maíz, después debemos estarla rotando con frijol. Y la tercera rotación sería con alguna vianda, es el boniato, o yuca, la otra rotación que le toque a esta máquina. La carencia de fertilizantes, así como la temporada lluviosa por las recurrentes inundaciones en la zona, influyen en los bajos rendimientos. Estamos trabajando sin fertilizantes de ningún tipo, sin fertilizantes de ningún tipo de rendimiento están bajando. El adhesivo para eso es lograr sembrar más áreas. Estamos recuperando áreas que estaban perdidas y ahora las estamos recuperando. El objetivo es recuperar esas áreas y extender la producción, extender la siembra, para que haya más rendimiento. Sin embargo, hombres y mujeres como Norma dedican todos sus esfuerzos para lograr la siembra de 110 hectáreas de alimentos para la presente campaña. Todo el que desee trabajar, yo lo recibo aquí. Único que hay que trabajar, trabajar con fundamento, hacer hincapié a lo que estamos haciendo, porque si ya de hecho ayer me reuní con ellos, hay que trabajar, hay que cumplir con el trabajo. Nos estamos esmerando para que almuercen, para lo que yo les pueda traer aquí, yo misma se lo hago, pero hay que trabajar. Es este un polo productivo con una larga tradición de más de 40 años, dedicada a la rama de los cultivos varios y la ganadería. Alien Armas Enríguez, Notizur.